Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la diarrea. Es un trastorno común del sistema digestivo. Se caracteriza por evacuaciones intestinales frecuentes y acuosas. Hay diferentes tipos, claro. Hay diarrea aguda, cuando ocurre repentinamente, pero generalmente dura menos de dos semanas. Puede ser causada por infecciones virales o bacterianas o parasitarias. Por ingerir alimentos contaminados. Puede ser intolerancia a ciertos alimentos o medicamentos también. Hay diarrea crónica. Es la que persiste por más de dos semanas. Puede ser un síntoma de problemas de salud subyacentes, como por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, o síndrome del intestino irritable, o enfermedad celíaca, intolerancias alimenticias, bueno, entre otras cosas. Pero también hay la diarrea exudativa. Se caracteriza por la presencia de sangre y moco en las heces. O sea, hay presencia de sangre y moco en las heces. Eso indica inflamación o daño en la mucosa intestinal. Puede ser causada por infecciones bacterianas, como la salmonellosis o la colitis ulcerosa también. Entonces hay sangre y hay moco en ese tipo de diarrea. Vamos a ampliar el tema. Entonces, podemos nosotros determinar que la diarrea exudativa es un tipo específico de diarrea. Se caracteriza por la presencia de sangre, moco y a veces pus en las heces. Este tipo de diarrea indica que hay inflamación o hay daño ya en el revestimiento del intestino grueso, sea en el colon o bien en el recto. La presencia de sangre y moco en las heces sugiere que hay una respuesta inflamatoria activa en el tracto gastrointestinal. Analicemos las causas para determinar. Puede ser colitis ulcerosa, la presencia de este tipo de inflamación del colon con úlceras, con llagas. Bueno, es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Y sí afecta principalmente al colon y al recto. Provoca inflamación y úlceras en el revestimiento del colon. Esto es lo que puede provocar diarrea exudativa, asimismo dolor abdominal, fiebre y pérdida de peso. Puede que subullaza, puede que tengamos también una enfermedad que está provocando la diarrea exudativa. Una enfermedad de Crohn. Sabemos que esa es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Y esa puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca a estelar. Pero en el colon puede causar inflamación, úlceras y diarrea exudativa, por supuesto. Pudiera ser también una infección bacteriana. Algunas bacterias, como la Escherichia coli, puede causar infección intestinal, que resulta en diarrea exudativa. Se acompaña a menudo de fiebre y también un intenso dolor abdominal. Pudiera ser también una infección parasitaria, lo que está provocando, ¿no? Hay parásitos como la entamoeba histolítica o la guiardialambria. Esos pueden provocar diarrea exudativa. Especialmente se nota en personas que viven en áreas donde estas infecciones son comunes. O también los que han viajado a otras áreas. Pudiera ser también una colitis isquémica. Ocurre cuando hay una disminución del flujo sanguíneo al colon. También daña el revestimiento intestinal y aparece la diarrea exudativa. Así es de que hay que analizar bien los síntomas. Muy importante analizar los síntomas para poder elaborar nuestra formulación. Bueno, recuerden, es diarrea acuosa con sangre. Las heces pueden contener sangre fresca o coágulos de sangre. Lo que puede hacer que las heces se vean de color rojo brillante o con un aspecto alquitranado. Es decir, es un color ennegrecido. Presencia de moco en las heces, además de la sangre. Las heces pueden contener moco, que es una secreción especie viscosa producida por el revestimiento del intestino. Esto es en respuesta a la inflamación. Hay dolor abdominal también. Puede experimentar la persona dolor o malestar abdominal. Y este puede variar, ¿no? Desde intenso, o puede ser constante, o puede ser cólico. Hay presencia de náuseas y vómitos. Sí, porque algunas personas con diarrea exudativa pueden experimentar náuseas y vómitos, especialmente si la afección subyacente es una infección gastrointestinal, es cuando aparece la náusea y el vómito, o bien fiebre. En caso de una infección bacteriana o parasitaria, la diarrea exudativa puede estar acompañada de fiebre. Puede ser un signo de respuesta del cuerpo a la infección, por eso da fiebre. La persona puede estar deshidratada, porque tiene pérdida de líquidos a través de la diarrea. Eso le provoca deshidratación. También, ¿cómo puede manifestarse? ¿Cómo detectarlo? Pues con síntomas como sequedad en la boca, sed extrema, mareos, debilidad y micción reducida. Esa sensación de urgencia que también aparece. Puede sentirse la necesidad urgente de evacuar los intestinos, lo que puede resultar en frecuentes viajes al baño, ir y venir. Aparece fatiga también por la diarrea exudativa, especialmente si es persistente. Eso puede provocar fatiga, debido a que se están perdiendo líquidos, se están perdiendo nutrientes esenciales. Más síntomas, claro. Lo que llamamos tenesmo, se refiere a la sensación de evacuar incompleto a pesar de haber evacuado recientemente los intestinos. O sea, puede sentirse como si se necesitara defecar constantemente, incluso después de haber vaciado tus intestinos. Hay pérdida de peso no intencional. En algunos casos, la diarrea exudativa crónica, pues puede provocar la pérdida de peso significativa. Debido a que no hay absorción de nutrientes, se pierden líquidos, se pierden electrolitos a través de las heces. Puede presentarse anemia. La presencia de sangre crónica en las heces puede provocar anemia por deficiencia de hierro. ¿Cómo se manifiesta? Porque la persona presenta síntomas como fatiga, como debilidad, como palidez. Se ve pálida en la persona. Todo esto es importante determinarlo porque de esta forma identificamos el padecimiento que subyace. Y claro, nos ayuda bastante para elaborar una fórmula excelente a través de una estrategia adecuada. Vimos que las causas de la diarrea exudativa pueden ser diversas. Pero están relacionadas principalmente con condiciones que provocan inflamación o daño en el revestimiento del intestino grueso, o sea, en el colon o en el recto también. Y ya analizamos algunas de estas causas o condiciones. Enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, es una colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn, pues son realmente lo que causa diarrea exudativa principalmente. ¿Por qué razón? Porque estos padecimientos involucran inflamación crónica del tracto gastrointestinal. Por eso se forman las úlceras. Por eso se causa el daño en el revestimiento intestinal. Puede haber infecciones, ya vimos. Infecciones, ¿por qué germen? Bacterias, virus, parásitos también. Eso causa infecciones intestinales que resultan en una diarrea exudativa. También la colitis isquémica, ya vimos de ella. Hay una disminución del flujo sanguíneo al colon. Eso provoca daño en el revestimiento intestinal y diarrea exudativa. Las personas con enfermedad arterial periférica o enfermedad cardíaca o factores de riesgo vascular, pues tienen mayor riesgo de desarrollar colitis isquémica. Hay colitis por medicamentos, no sé si sepan. Algunos medicamentos como los antiinflamatorios, no esteroides, antiinflamatorios no esteroides, como ellos, pueden causar daño en el revestimiento intestinal. Entonces provocan la diarrea exudativa como un efecto secundario. También las personas que reciben radioterapia. Esas personas que han recibido radioterapia abdominal o bien pélvica como tratamiento para el cáncer pueden experimentar daño en el revestimiento intestinal y desarrollan diarrea exudativa. Eso es como un efecto secundario del padecimiento, del tratamiento. Podemos agregar más, ¿no? Puede ser alguna enfermedad autoinmune. Sí, cuando el sistema inmune está realmente muy abatido, muy bajo. Eso causa inflamación del colon, problemas en el tracto gastrointestinal y, por lo tanto, diarrea exudativa. Puede haber divertículos o diverticulitis, que es cuando hay varios, ¿no? Muchos. Inflamación e infección de los divertículos se inflaman, se infectan. Son pequeñas bolsas que se forman en la pared del colon. Eso provoca diarrea exudativa, dolor abdominal y también fiebre. Entonces, pues hay que tomar en consideración todo esto. A también puede ser una intoxicación alimentaria grave. En casos graves de intoxicación alimentaria, especialmente, ¿no? Aquellas causadas por las bacterias como la E. coli, la salmonella, pues se inflan mucho el colon y, por lo tanto, resulta en diarrea exudativa, que se caracteriza porque hay presencia de sangre y moco. Hay que ver más causas, no solamente estas, ¿no? Las que están relacionadas con el estilo de vida, la forma en que estamos llevando a nuestra existencia, ¿no? Puede presentarse la diarrea exudativa por dietas poco saludables. Cuando consumimos alimentos que sean difíciles de digerir o que causan irritación en el intestino, eso provoca diarrea exudativa. Incluir alimentos sumamente picantes o grasosos o fritos, incluir lácteos, bueno, en caso de personas con intolerancia a la lactosa, o bien alimentos altos en fibra, en personas que tienen sensibilidad intestinal, personas que consumen alcohol en exceso, eso irrita el revestimiento del tracto gastrointestinal y provoca diarrea exudativa. Estrés, la ansiedad también, pueden tener un impacto significativo en la función intestinal, pueden desencadenar o empeorar la diarrea exudativa en algunas personas. Importante tomarlo en cuenta. El uso de laxantes, sí, también. El uso excesivo o inapropiado de laxantes puede irritar al intestino, provoca diarrea exudativa, especialmente si se utilizan durante un periodo prolongado. Generalmente nos estamos refiriendo a los laxantes que son químicos, ¿no? En las plantas es diferente. A veces las personas utilizan drogas recreativas. El consumo de ciertas drogas recreativas puede afectar la función intestinal, y eso contribuye a la diarrea exudativa. O bien, a veces hay hábitos de higiene inadecuados que hay que ir corrigiendo, ¿no? La falta de lavado de manos antes de preparar los alimentos y después de usar el baño, aumenta el riesgo de contraria infecciones intestinales que pueden causar diarrea exudativa. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando de la diarrea exudativa, ¿no? Ese tipo de diarrea que es muy acuosa, presencia de sangre, presencia de moco, presencia de pus, puede ser, ¿no? Todo junto. Bueno, ¿qué provoca? Si no lo atendemos, pues ocasiona varios deterioros en la salud, afecta el bienestar de la persona. Por ejemplo, puede haber desnutrición, porque la diarrea exudativa puede provocar una pérdida significativa de líquidos, electrolitos, nutrientes esenciales, y eso nos lleva directamente a la desnutrición. Hay que tratar entonces la diarrea exudativa prontamente, ¿no? De lo contrario, vamos a perder nutrientes como proteínas, como vitaminas, como minerales. Eso nos va a afectar negativamente en la salud en general, y además va a debilitar nuestro sistema inmunológico. Nos podemos deshidratar, pérdida excesiva de líquidos a través de la diarrea, provoca deshidratación, especialmente en casos de una diarrea severa o prolongada. La deshidratación puede ser peligrosa, potencialmente mortal, si no se trata adecuadamente. Especialmente en quienes? En niños pequeños, en personas mayores, o también en aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos. ¿Se presenta fatiga, se presenta debilidad también? Pues lo mismo, ¿no? Pérdida de líquidos y nutrientes a través de la diarrea exudativa pueden provocar fatiga y debilidad. Eso puede afectar la capacidad de una persona para realizar sus actividades diarias o mantener su estilo de vida activo. Se presenta malestar abdominal, porque la inflamación y la irritación del revestimiento de los intestinos causado por la diarrea exudativa puede provocar malestar abdominal, dolor y sensibilidad en el área abdominal. Todo esto sucede, ¿no? Si es que no nos atendemos, no resolvemos. Incluso puede haber complicaciones asociadas. Bueno, depende. Depende de la causa subyacente de la diarrea exudativa. Pueden ocurrir complicaciones graves si no nos tratamos adecuadamente. Por ejemplo, las infecciones intestinales graves pueden propagarse a otros órganos y tejidos. Y las enfermedades inflamatorias intestinales pueden aumentar el riesgo de cáncer de colon a largo plazo, pero puede presentarse tristemente el riesgo. Por eso es que hay que estar bien al pendiente, ¿no? Entonces, desnutrición, ¿no? Lo que se presenta como consecuencia de deshidratación, fatiga, debilidad, complicaciones graves. Eso impacta nuestra calidad de vida, por supuesto. Tiene un impacto significativo en la persona que no se atiende. Le causa malestar físico, no solo físico, también emocional, incluso hasta social. Los síntomas como el dolor abdominal, la urgencia fecal y la frecuencia de las deposiciones pueden interferir con nuestras actividades diarias, con el trabajo, con las relaciones personales y, claro, con el bienestar emocional. Bueno, pues hay recomendaciones que hay que seguir, ¿no? Pero finalmente es atenderse con prontitud. Bueno, está con nosotros una persona del gran reconocimiento, el maestro Rubén Martínez, afamado médico tradicional, muy reconocido por sus conocimientos en los recursos alternativos y en soluciones a través de la herbolaria. Ya tiene décadas de experiencia. Ha ayudado a numerosos pacientes. Los ha ayudado a encontrar alivio mediante el uso de las plantas y los suplementos. Buen enfoque el que tiene, un enfoque holístico, mucha dedicación a la salud, mucha dedicación al bienestar, muy respetado. Lo busca la comunidad constantemente para que los atienda y está con nosotros y nos va a platicar acerca de soluciones herbales y suplementares que podemos seguir para atender el padecimiento que estamos mencionando, la diarrea exudativa. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Gracias por la bienvenida, profesor. Una solución herbal maravillosa para el problema que estamos abordando el día de hoy, la diarrea acuosa con presencia de sangre, es la planta medicinal del encino. El encino contiene taninos que son compuestos que genera la planta, que tienen propiedades antidiarreicas fuertes. Tenemos una planta de gran poder en el encino que nos permite combatir infecciones frecuentes del tracto digestivo, infecciones frecuentes del tubo digestivo. Hay que echar mano de este recurso que nos da la arbolaria, planta medicinal del encino. Es una planta fundamental para la salud digestiva, ya que esta planta estimula el movimiento de los intestinos, regulando así el tránsito intestinal. El encino da excelentes resultados contra la diarrea crónica, diarrea que en ocasiones puede venir acompañada de moco o de sangre. Asimismo, el encino se utiliza mucho para reducir la inflamación intestinal. Es una planta que obra maravillosamente en nuestros intestinos. En herbolaria, pues, podemos llamarle que es un vendaje interno, un vendaje natural para atender diversas complicaciones del sistema digestivo. Además, tiene numerosos beneficios. Este árbol imponente y majestuoso que ha sido utilizado por las comunidades indígenas durante siglos para la cicatrización de heridas y llagas que sangran mucho. La corteza del encino tiene estos fitoquímicos, los taninos con propiedades astringentes que permiten recoger y jalar los tejidos orgánicos, reducir la hinchazón y detener el sangrado. Esto crea un ambiente favorable para la correcta cicatrización de heridas y de llagas. El encino tiene propiedades antimicrobianas que combaten bacterias y hongos que pueden complicar el proceso de cicatrización. Nosotros en herbolaria decimos que es una planta que evita que la herida o la llaga se encone o se infecte. El encino resuelve diversas heridas crónicas como las úlceras varicosas, úlceras por presión y úlceras diabéticas. El paciente refiere sentir molestia o quemazón en la zona afectada, inflamación y cambio de coloración en la piel alrededor de la herida. Además, el encino promueve la regeneración de la mucosa gástrica. Esta se puede ver afectada por úlceras, puede sufrir de erosión e inflamación, incluso puede sangrar la mucosa gástrica, por lo cual es importante hacer uso de esta planta extraordinaria, planta medicinal del encino. Por otro lado, los taninos presentes en el encino combaten bacterias como el helicobacter pylori, la principal responsable de las úlceras gástricas. Al inhibir el crecimiento de esta bacteria, los taninos ayudan a prevenir la formación de nuevas úlceras. Por otro lado, la planta medicinal del encino se ha utilizado tradicionalmente para tratar problemas de la piel, como por ejemplo el acné severo, acné que aparece en el rostro, en el pecho y en la espalda y puede permanecer mucho tiempo en la piel, causando mucha incomodidad. Otro beneficio que nos da la planta medicinal del encino es de mucho uso en herbolaria para combatir eczema seco, eczema húmedo y psoriasis, ya que el encino calma el enrojecimiento de la piel y el picor de la piel. Otro beneficio importante que tiene el encino es que fortalece el cabello. Hay personas que tienen su cabello muy seco, ya sin brillo. Usted puede hacer uso del encino, puede hacer enjuagues de su cabello para tener un cabello con mucho brillo, con mucha sedosidad. El encino además evita la caída del cabello, atiende la pérdida total o parcial del cabello. Es una planta excelente para tener un cabello largo, bonito, sedoso. Hay que utilizar el encino rojo. Además de hacer el cocimiento, la infusión, tiene otros usos terapéuticos, por ejemplo los enjuagues del cabello. Se pueden aplicar compresas frías directamente a la úlcera, directamente al pie diabético. Es importante que sean las compresas frías, ya que la persona que sufre de diabetes ha perdido la sensibilidad en los pies, entonces no se aplican calientes porque pueden causar más daño. Siempre las compresas son frías en el combate de las úlceras para que cicatriza rápidamente la piel. Una planta asombrosa, el encino. Adelante maestro. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico pues para enviarle su fórmula sin tardanza a ese correo electrónico que usted nos indique. Así le llega pronto. Elaboramos nosotros una fórmula en el transcurso del programa que colocamos directamente en nuestra página. De esta manera ahí puede usted encontrar cuando nos visite ahí en la página puede encontrar la fórmula que necesite, la fórmula que requiera o la fórmula del día. Incluso la puede reenviar a alguien que la necesite. O bien puede usted adquirir la fórmula para usted y para los suyos que requiera para que se atienda a su salud. La puede usted solicitar, puede usted pedirla a través de la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar. A cualquier parte del interior de la república le llega pronto, en tiempo breve. La ventaja es de que el flete o envío no tiene costo. Entonces conviene que usted por esta vía su pedido de fórmula herbal para lo que usted tiene que atender, para lo que tiene que resolver. A ver, bien, entonces, pues la página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, pues también por Spotify puede usted marcar, no os digo, puede usted comunicarse a través de este recurso con La Voz del Ángel de Tu Salud. La Voz del Ángel de Tu Salud también para comunicarse a través de iVox. Ahí puede usted comunicarse con la misma palabra, La Voz del Ángel de Tu Salud. Y también puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de Internet, a través de iVox, antes Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. También a través de Facebook puede usted comunicarse con El Ángel de Tu Salud México. Con Facebook es El Ángel de Tu Salud México. Y para ver los videos de Instagram con El Ángel de Tu Salud MX. El Ángel de Tu Salud MX. Bien, procedemos a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en viaducto, esto es en la Ciudad de México. Avenida Andrés Molina Enrique, número 4217, Colonia Asturias. Entre viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena. El teléfono lo anotamos, 55-57-40-7251, 55-57-40-7251. Metro que le queda cerca, Metro Estación La Viga. En Pachuca, Estado de Hidalgo, tienda autorizada en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses. En los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Teléfono, 771-719-9790. 771-719-9790 en Pachuca, Estado de Hidalgo. En Ecatepec, Estado de México, tienda autorizada en avenida Insurgentes, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. El teléfono, 55-57-70-6840. 55-57-70-6840. En la Ciudad de México, tienda autorizada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, calle 5D, Febrero, número 48, casi esquina Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. Teléfono, anotamos 55-51-62-51-21. 55-51-62-51-21, metro cercano, metro Pino Suárez. Tienda en el Zahualcóyotl, Estado de México. En el Zahualcóyotl, Estado de México, calle Glorita de Colón, número 12, esquina con avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución, el teléfono, 55-17-10-54-75. 55-17-10-54-75. Para mayor referencia, a un costado de la papelera Gutiérrez. Para mayor referencia, a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. En Zumpango, tienda autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Minna y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, pasando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono, 59-16-11-5106. 59-16-11-5106. En la Ciudad de México, en Circunvalación, en la avenida Anillo de Circunvalación, en la Merced. Es la dirección, avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Balbuena. Entre Juan Cuamástin y Adolfo Gurrión, y a cuadra y media de la estación del metro de estación Merced. Teléfono, anotamos. 55-55-52-08-97. Bien, momento de elaborar la fórmula herbal, la fórmula del día, que es para diarrea exudativa. Claro, usted puede atender cualquier tipo de diarrea. Las heces pueden contener sangre fresca o cuóbulos de sangre, lo que puede hacer que las heces se vean de color rojo brillante o con un aspecto alquitranado. Hay moco en las heces, dolor y malestar abdominal, náuseas y vómitos, fiebre, séquedad en la boca, sed extrema, mareos, debilidad y micción reducida. Necesidad urgente de evacuar los intestinos, pérdida de peso no intencional, sensibilidad o dolor al presionar el abdomen, presencia de anemia, fatiga, debilidad y palidez. Hinchazón abdominal y distensión. Son los síntomas y signos, ahora vamos a elaborar nuestra formulación. Comenzando por las plantas, entonces vamos anotando en sino. Mollote, colombo, majagua, pimienta de bejuco, eneldo. Nuevamente en sino, mollote, colombo, majagua, pimienta de bejuco, eneldos. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora, suplementos o cápsulas. Anotamos. Glicina con calcio de coral, colágeno con vitamina B8, flor de aloe, germen de trigo con vitamina E. Menciono otra vez. Glicina con calcio de coral, colágeno con vitamina B8, flor de aloe, germen de trigo con vitamina E. Estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. El suplemento del día es elixir con propóleo. Elixir con propóleo. La clave es 1827. Clave 1827. Y se toma un vasito de dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito de dosificador antes de acostarse. Total, dos vasitos dosificadores al día. Un vasito de dosificador se toma en la mañana a levantarse y otro vasito de dosificador se toma antes de acostarse y se toman diariamente. Bien, vamos al corte y regresamos. Adelante, Rodrigo. Claro que sí. Continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos están marcando vía telefónica. Así es de que vamos a iniciar. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Con Rosa María Morgado Velázquez. Rosa María, adelante. Te escucho. Mire, yo tengo varias complicaciones de salud. Sí, dime cuáles. Tengo muy mala circulación. Mala circulación, sí. Moretones, ardor y calor en las piernas y brazos durante la noche y a veces en el día. Tengo hidrado graso, tengo arteriosclerosis, diabetes, neuropatía diabética muy fuerte, fibromialgia, dolores en las articulaciones, orino ámbar, espumoso. Tengo hipertensión, gastritis, reflujo, este, nada más. Ah, me hicieron una prótesis de rodilla. Sí. Con mi hambre pasado, pero a la fecha todavía me duele, me arde, me pone. Hay dolor todavía. Todavía hay dolor y ya tengo cinco meses. A ver, ¿qué edad tienes? 67 años. ¿Cuánto pesas? 85. 85. Ese es el problema principal, ¿no? Para mucho peso para la prótesis. Vamos a tratar de, ¿verdad? De bajar un poco de peso. En la dieta te voy a incluir algo, ¿no? Te mortifiques. Gracias. ¿Tu estatura de cuánto es? Mane. ¿Tu estatura, tu talla? 1,62. Bien, entonces, hígado graso. ¿Ya te lo determinaron el hígado graso? Sí, me hicieron un ultrasonido y salió ahí, este, hígado graso, colon irritable, problema en los riñones. Bueno, entonces. Y hace años tuve, este, tuberculosis en los riñones. ¿En los riñones? Bueno, hay que considerar eso también para, cuando hablamos de la fórmula, atendamos también alguna posible secuela. Si no hay, no importa. Bueno, anotamos entonces la fórmula. Es malabar, salguero, nim, barayma también, carape, importante aquí. Y utilizamos también gurma. Entonces fue lo siguiente, vamos, vamos checando que esté bien. Malabar, salguero, nim, barayma, carape, gurma. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Hay que tomarla como agua de uso. Cápsulas, faciolamina. Glucosamina también. Judia, que escribe con H. Jodia, odia, con W. Y también vamos a utilizar semilla de uva con colina. Bien, mencioné la fórmula. Faciolamina, glucosamina, judia, semilla de uva con colina. Estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, con Ángela Sánchez. Ángela, adelante, te escucho. Tengo 58 años y mido unos 53 y peso 53 kilos. Hace como un mes me sentí mal y empecé a sentir latidos muy rápido y náuseas en el estómago. Y me pongo muy nerviosa y quiero perder el conocimiento. Y en esos momentos también la garganta la siento muy reseca, como si hubiera hablado mucho. Sí. Y las rodillas también las siento como muy apretadas y tengo muchas venitas a los lados de las piernas. Sí. Y esa vez tuve la presión alta, estuve 140-90. Sí. Y ahorita como hace como cuatro días me volví a sentir igual, pero la presión la tuve bien, la he tenido bien. ¿Qué más? Y mi oído, el oído izquierdo una vez pasa por un ruido muy fuerte. Sí. Y desde ese tiempo ya no me quedó bien, como que a veces siento como desequilibrio. No mareo, sino como desequilibrio. ¿Desequilibrio, sí? Y no sé si a veces la calor ahora del clima como que me afecta porque empiezo a sentir como palpitaciones. No siempre, pero sí las empiezo a sentir. Bien, ¿qué más? Me mandaron a hacer estudios y biometría hemática bien, colesterol bien, triglicéridos bien, química sanguínea bien y orina bien. Es todo, doctor. Bueno, ¿y tus emociones? Entonces, ¿ansiedad, nervios, depresión? Sí, como, sí, se puede decir que sí, como, yo no, como ansiedad. Sí, como ansiedad. ¿Duelmes bien? Sí, doctor. ¿Dulmir bien? Ajá. Bueno. Entonces vamos a elaborar ya nuestra, nuestra fórmula herbal para que vayamos corrigiendo todo. Entonces, utilizamos hipérico, utilizamos mercadela, utilizamos también flor de ocote, cardo rojo, lo agregamos, boldina, y utilizamos licoris, escribe licoris, licorice. Bueno, entonces fue lo siguiente, hipérico, mercadela, flor de ocote, cardo rojo, boldina, licoris. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Puedes tomarlo antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora, vamos a utilizar suplementos. Vamos anotando. Carqueja con vitamina B12. Utilizamos luteína, claro. Y lama roja con vitamina B1. GLA o GLA. Es GLA. Con damiana. Bien, mencionamos de nuevo, carqueja con vitamina B12, luteína, y lama roja con vitamina B1, GLA o GLA. Con damiana. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Juan Hernández Murguía. Sí, Juan, adelante, te escucho. Mire, tengo aneurisma en la rega a orca, en el abdomen. Tengo presión alta. Presión alta por lo mismo, ¿no? ¿Qué más? Sí. Mire, tuve una operación en la herida umbilical, fue en el 95. Sí. Y tengo piernas y pies fríos por arteriosclerosis, y cuello en ambos lados. Sí. Eyaculación precoz, ya de hace 30 años, en potencia sexual. Sí. Cabello blanco y tengo problemas en la próstata. También, ¿qué más? Mucho flema en la garganta, falta de memoria, anginas, consancio y debilidad, necesitan fuerzas. Sí, ¿qué más? Tengo diarrea con sangre y víligo. ¿Diarrea con sangre y qué más? En diarrea con sangre. Sí. Y vitíligo. Ajá, vitíligo, sí. Pues eso es todo, doctor. Sí, ¿qué edad tiene? 72 años. ¿Cuánto pesa? 76 kilos. ¿Y la estatura? 1,69. Bien, con esto lavo su fórmula, no se mortifique. Entonces, problema circulatorio severo, entonces vamos a buscar nuestras plantas más apropiadas. A ver. Vamos anotando entonces, utilizamos gorongoro, tenáhuatl, crisantelo, flor cónica de la pradera, arandó, endibia. Menciendo la fórmula, gorongoro, tenáhuatl, crisantelo, flor cónica de la pradera, arandó, endibia. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada de sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos con suplementos. Utilizamos, utilizamos maitake, bechú, noni morinda, cerezo silvestre. Voy a mencionar otra vez. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Bien, pues estuvimos platicando acerca de una diarrea que nos puede fragilizar, debilitar bastante y además la anemia, sistema inmune muy bajo. Bueno, hay recursos muy efectivos en el volar y hay que utilizarlos. Para eso son, para eso exactamente los hizo el creador, para que resolvamos nuestros padecimientos de la manera más sencilla y práctica, utilizando plantas. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía y también, gracias maestro Rubén. Gracias profesor. Me despido con una frase de Maxwell. El poder de tu mente determina el potencial de tu vida. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.